hola hola amigos que tal bienvenidos a este canal casino ganar de siempre vamos a hacer un gameplay de este juego que se llama Little Lady unas harinas unos insectos muy cómicos muy graciosos es un juego de la marca IGT de 40 líneas a veces los de 40 líneas pagan a veces no pagan tiene bonitos gráficos bonitos dibujos bonita animación está entretenido está cómico da bonus rescate vamos a ver cómo nos va yo voy a empezar con 4 millones 900 mil créditos esto es más o menos de 4 mil 896 dólares es decir aproximadamente 50 mil pesos y pues vamos a ver cómo nos va este juego es relativamente nuevo ya está la mayoría de las casiones de europa estados unidos y latinoamérica es bonito yo en entrada quiero decir que está afectado a todo tipo de de cliente de público o sea tanto jóvenes jóvenes adultos y adultos mayores entonces pues bueno de entrada yo si te lo recomiendo para que te la pases un ratito puedes empezar con unos centavos y luego le vas a ir metiendo el dinero ¿no? ahorita estamos ya vamos a trabajar un poco más de lleno recuerda tenemos 4 millones 900 mil créditos y vamos a ver qué tal este nos va a partir de ahorita voy a empezar a contar las jugadas las veces que pagan y no pagan va una que no pagan ¿para qué para sacar un patrón 2 que no pagan? y por ahora si no sale el bono espero conocerlo realmente yo no he tenido la oportunidad de jugar este este juego de casino antes me han dicho que que a pesar de que es nuevo no está tan fácil van 5 tiradas que no pagan si en la sexta no paga voy a subirle voy a subirle el crédito ¿no? entonces más o menos la relación fue 6 a 1 o sea 6 tiradas no pagó entonces va 1 2 3 4 4 que no, 4 que no, 4 que si, voy a pagar, 4-2, 1, wow, es un tonto predecible este juego, pero si te fijas, hace como que apaga, pero no apaga, tenemos más pérdida, que ganancia, y como que se trajo este, ahora te recuerdo que, si tu llegas a subir tu saldo, del 10 mínimo, 10% y máximo 35% del, con lo que iniciaste, pues es hora de que te retires, no te vayas a quedar cuando más, porque hay máquinas que no te pagan absolutamente nada, es decir, si yo empecé con 400, 2 millones de 200 mil, yo me tengo que retirar con el 10% arriba, y si no me quiero retirar, wow, mira, de la nada me di algo, si había estado pagando poco, entonces después con este premio, por lo menos recuperemos, premio no recuperemos, ni siquiera sé lo que iniciamos, es una buena oportunidad de empezar a apostar un poco más fuerte, es una actividad que nada, me voy a pagar, y ahorita estamos todo de regreso, entonces, el chiste es máximo 35%, y ya con eso, pues podemos, eh, eh, pensar en retirarlos, no siempre es esta regla, a mayor de nosotros te vas a ir con, pues yo, hay máquinas, ID y máquinas, y te recomiendo que veas tus videos para que veas que máquinas te roban prácticamente tu dinero, entonces, la idea de hacer estos gameplays, estas demostraciones, es que nosotros nos la pasamos jugando, somos testers, y, este, es ayudarte a que no pierdas tu dinero, ¿no?, en que ganas realmente a estos casinos que son multimillonarios, entonces, checa todos mis videos, solo a cambio que te estoy pidiendo, que simplemente oprimes el comercial durante, al final, o al principio del video, déjalo correr, digo, no te cuesta nada, y esto va a hacer que YouTube nos posicione mejor nuestro video, y que más gente como tú, como yo, gente normal, eh, tenga la oportunidad que te vayas a ganar en estos casinos, honestamente, y ni no te estén robando tu dinero, entonces, eh, si te sigues, ninguno de mis videos, por favor, aprile un me gusta, suscríbete, es completamente gratis, y así cada vez que yo suba un video, te va a, a anunciar YouTube que he subido un video, y entonces tengo oportunidad de, de ver, que juegos están pagando, que juegos no están pagando, que juegos no están pagando, ¿qué es un gran perro? wow, seguimos, eh, apenas diez mil, eh, cien mil, créditos, ah, dejo a los algalbonos para conocerlos, van tres veces que intentamos, y tres veces que no, esperemos que la cuarta ya salga, entonces, ahorita nos mostramos en el, eh, arriba, normalmente después de que te pagan un gran premio, eh, de, te lo quitaron, ah, realmente para que te vuelvas a subir entonces, el ejercicio, tendrían que pasar aproximadamente, de cincuenta hasta cien tiradas pero, pues, como te podrás, la verdad, ahorita, pues, vamos, pues, constantes, divertidos, vamos a pasar realmente, minutos, unos cien tiradas de, de cien dolares, que serían aproximadamente mil pesos, mil, mil, tanques, no sé cómo está el valor, pero se empieza con la relación a diez mil, ojalá así lo vea, porque sería la quinta vez que intentamos, si fue el juego, si no, no lo se ha dado, y llegan cinco veces que no, la idea también es el game list, cuando se los bonos, que tal pagan, para al final dar un ranking, dar una calificación, es decir, te recomiendo, no, jugar esta, esta máquina que se llama Little Lady, de unas cartoninas cómicas, muy chistosas, muy graciosas, muy, muy, muy agradable, ¿no? Este juego tiene como una combinación entre animación, una, una música cálida, y las tradicionales, números y letras, que, que están en los, eh, juegos de slots, como se llaman, a estos tragaferras, a estos, estos juegos, ya tienen mucho tiempo, ¿no? Entonces, es como algo clásico, que tengan letras y números, ¿no? Pero, pues, bueno, a ver qué tal. Entonces, ya, ya, prácticamente, ya vamos abajo, de acuerdo, que empezamos con cuatro millones de dólares, entonces, me hubieran salido dos veces gran premio. Oye, ojalá así de, sería, vamos por las extras, que quiere dar bonus, no, no, entonces, hasta ahorita puedo decirte que este juego de Little Lady, se tiene entretenido, te da, te quita, te da, te quita, te, te emociona, diciéndote que has ganado gran premio, cuando realmente, no es tan grande, me refiero en relación premio-dinero, o sea, no es tan grande, pero, te da, te da líneas, luego se vienta seis tiradas, que no te paga nada, ah, hemos ido casi seis veces con el bonus, lo cual nos emociona, pero, pues, al final, no nos ha caído, entonces, vamos a intentar, este, lo que quiere decir, las tiradas, esta tirada pago bien, entonces, vamos a, a, que te parece si ya intentamos, si me acompañas, a prestar más dinero, yo, más o menos, llevamos cinco o seis minutos, eh, tratando de ver el patrón, ahora es hora de sentir la máquina, y mucha gente me dice, pues, hay que contar, otro momento, entonces, hay que sentir, hay que ver, eh, muchas cosas, ¿no?, que yo te, lo doy como tips, pero, a mí me ha funcionado más las veces, que cuantas que no te ha pagado, llevan cuatro tiradas que no pago, vamos a botar un poco de dinero, a ver qué tal, cinco tiradas que no pagan, seis tiradas que no pagan, vamos a ver qué tal, siete, pago por aquí, me voy a cincuenta, uh, que no sirve muy fuerte, a los, bueno, tres, oye, está la disparita del tripatrón, podría ser, de amigo, no, bueno, siete veces que nos quiere dar algunos, uno no lo ha dado, está, ocho veces que nos quiere dar algunos, esperemos que dar, no, Ya vamos de 4.300, ya hemos pedido 600, y que dejo, yo no siempre pego a las maquinas en otros, es que siempre subo videos donde gano, realmente es que no, sé que mis videos realmente hay muchos videos donde no gano absolutamente nada, ahorita cuando el patrón de 50.000 se empezó a apretar la maquina, significa que yo ya no siempre estoy pagando completamente nada, ya llevo perdidos 900.000 créditos, estoy quedándome sin cuenta porque en teoría ya hubo lejanía entre el último tirada que nos dijo el gran premio, entonces debería, debería, aventar o ya aflojar un poco de dinero pagando, pero pues ya van, yo me quedo en serio, esas tiradas que nomás no veo nada, hasta ahorita acabamos, vamos a arriesgarnos con un poco más, tiradas de 250.000, solamente nos alcanza para 7 tiradas, vamos a arriesgarnos con un poco más, vamos a arriesgarnos con un poco más, todo a punto que este video va a ser un video que te recomiende que no juegues este juego, pero espero que no perdemos todo el dinero, recuerda que normalmente, antes de la última tirada es cuando te pagan, pero viste, fue muy marcado que cuando subimos dinero, hablando de ganar dinero, subimos la apuesta me refiero, empezó a no pagar el juego, así que era yo, no inventes, es la novena vez que recuperar algo, no lo había, con ese se nos hubieran recuperado, pero, pues bueno, así es esto de los juegos de casino, nada de los, ok, pues bueno, conclusión, vamos a hacer la última tirada, conclusión amigos, pues bueno, este juego no es muy bueno para jugarlo, prácticamente me robó 4.900.000 créditos, bastante bien, me olvidé yo, lo que vamos a concluir es que del 1 al 10 de más de la publicación de 5 es agradable el juego, pero no pago absolutamente nada, ten cuidado, pago cuando lo jugabas poco, es decir, centavos, una vez que subes, te roba tu dinero, entonces, concluimos con una calificación de probatoria de 5, le leí, ten mucho cuidado, no es para jugar, apuestas fuertes, te roba tu dinero, aguas, entonces, muchas gracias por ver este gameplay, suscríbete a nuestro canal, oprime mi me gusta, y nos estamos viendo muy pronto, hasta la próxima, buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!